Bueno mi gente, G. Padilla, el profesor a través del filtro, sí señor, temporada nueva y vengo a seguir educando, ahora viene la educación continua, mabro, millenial, siempre he perdido, no trate de engañar la gente en las redes, aquí hay una historia que se llama 4-0 and you bow to me. Así que no venga con el show montado, 4-0, estamos en el NBA, ok, el BCN se acabó, NBA, ¿sabes lo que significa? No babies allowed, alguien que le traduzca a los millenials, no babies allowed, get out of here. Oye, me, interesantísimo lo que ha sucedido, para que ustedes todos los que están pendientes del filtro del show coming soon, no se deje engañar, por los zombies mediáticos mabrones, ni por LeBron James. Y yo quiero que usted entienda, yo quiero que usted entienda, cuando se habla de los mabrones, nadie está hablando de LeBron James, estamos hablando de ti mamón de LeBron, mamón de LeBron. Los mabrones son ustedes, que se tienen que quitar la banda. Entonces usted se pregunta, mire, ¿y por qué se habla tanto de LeBron? Mi hermano, la NBA ha escogido una figura para mercadear, ¿sabes cómo se llama? LeBron James. LeBron James, y no es el mejor jugador de la NBA. Entonces el filtro está aquí desde el día uno, para llevarlo a usted, que usted pueda separar la paja del grano, sí, la paja del grano. Desde el día uno se los dije, y los llevo, mira, poquito a poco, pero muchos de ustedes se me pierden en el camino. No se concentren en las predicciones, este show no es de predicción, este show es de información a través del filtro, que usted no la tiene, porque usted es un fanático del movimiento mediático. Oye, el deporte vive de usted, pero usted boricua latino, que me esté escuchando, la información que yo le mando por aquí es bien sencilla. Oye, acéptela, adóptela, óyeme, y yo quiero que la valide con su mismo filtro, usted la valide y ya. Esa es la pura realidad. El año pasado los llevé explicándoles desde la primera vez lo que significa el clutch, que es un concepto. Se los dije, ustedes se alborotaron cuando LeBroncito metió los canastos, que es experto metiendo canastos, juego empate. Y se los expliqué antes que sucediera, y se los probé después de la final, que les dije, el clutch tiene diferentes etapas. Y cuando allá arriba hay que meter la pelota, le tiembla el corazón, y eso lo sabe todo el mundo. Pues usted, LeBron James y LeBroncito, usted es un facilitador. Oye, lo tengo top ten, le estoy dando el crédito. Usted es un facilitador. Y si usted es un facilitador, usted no puede ser top five, porque usted tiene que tener puntos en la mano. Entonces, empezamos el año nuevo. Dejen la lloradera. Dejen la lloradera. Yo se los dije desde un principio. Las cositas se están cuadrando. Miren bien. Lo dije de Quay Leonard. No va a pelear, se los dije, que iba a mejorar a Toronto, porque Quay es un jugador que juega en los dos lados de la cancha. Ojo, ojo. Ofensiva desarrollada, no natural. Por eso es que Ben Durán es mejor que él. ¿Ok? Porque en el deporte hay dos, dos características fundamentales dentro del juego. La ofensiva y la defensa. El hombre es mejor defensor que Kevin Durán, pero no mete más la pelota que Kevin Durán. Y la parte más difícil del juego es meter la pelotita. Eso lo aprende usted con el profesor. Es la parte más difícil. Es decir, cualquier tipo atlético defiende. Meter la pelota es un arte. Leonardo da Vinci. Michelangelo. Hay que meter la pelota. Y Durán nació metiendo la pelota. Eso significa que Durán va a ser perfecto. Claro que no, ni curri. Ahora déjalo solo. Déjalo solo de tres, de dos. Déjalo. Como dejamos a Lebron. Ahora bien. Yipadilla lo dijo desde el primer día. Nadie quiso ir para el ley. Solamente cohetitos explotados. La confección. No salió, mi hermano. Damon Lillard. Era agente libre. Hubiese ido. No fue. ¿Saben por qué? Es bien sencillo. Yipadilla el profesor lo dijo a través del filtro. Kyrie salió corriendo para Boston. Porque es matemática simple. Tú puedes engañar a un rookie. Pero cuando ese rookie se da cuenta que la parte importante es meter la pelotita. Y tú te estás llevando el crédito. Prefiere irme a un sitio en donde el crédito me lo lleve yo. Porque yo meto la bola. Este tipo no mete la bola. Se fue a hacer películas. Ustedes lo saben. Pues si él no tiene tiros en la mano. No tiene punto. Al tú no tener punto. Tú necesitas un mariscal de campo. Alguien que te salve. ¿Y a quién tiene? ¿A quién? Lonzo Ball. Pan. Lonzo Ball. No metas bolines. ¿Y a quién tiene? A Rondo. Eso fue un All-Star. Con caballos al lado. Como The Truth. Como Ray Allen. Como Kevin Garnett. Ahora tú tienes al lado a LeBron James. LeBron James necesita tiradores. ¿Por qué él no la mete? Tiene 2-0 gol. 0-0 gol. Como decía Julio Toro. 2-0 gol. Pobre Kuzma. Anote. Anote. Kuzma. Iba en una dirección. A ser un gran jugador. Le tocó a LeBron James. Vamos a ver lo peor de Kuzma. Lo vamos a ver. Porque ese jugador necesitaba confianza a través de sus primeros años. Tuvo un año bueno. Entonces está Ingram. Que es un prospectazo. Está más finito que un peor de culebra. Tiene que meter Mollero. Está Liga de Hombre. No es el Preseason. Pero que ustedes pensaban. Que ganaron dos juegos en el Este en el Preseason. ¡Oyeme! Estás en el Oeste. ¡En el Oeste! Se acabó el Este. El pan de piquitos acabó. Ahora hay que meter bola. LeBron James. ¿Qué has hecho? Los cuartos cuartos. No puede ni Gardeal a ver el Bagay. Gipadilla lo dijo. Estudiante de todo. Maestro de nada. Gardea las cinco posiciones. Pero en ninguna para nadie. Ni a un Poingar. Ni a un 2. Ni a un 3. No lo puede Gardeal. Esa es la pura realidad. Pues aquí la discusión ha sido. Mi hermano. Que esto obtenga. De hecho que LeBron es malo. El mejor complemento. Yo lo puse en la segunda categoría. Número uno. Por eso es Gary Pippen. Es la pura realidad. No vengan aquí a hablar de Mamba Guy. No vengan a hablar aquí de MJ. No, no, no. No me hablen a eso. Usted está en la segunda categoría. Es el número uno. Le doy crédito. Complemento. No metes la pelota. Esa es la pura realidad. Rapidito. Boston Celtics. ¿Quién lo dijo primero? Yipadilla. Eso está grabado. Y lo van a ver. Boston Celtics. Organización que sabe confeccionar. Está viendo a Cairi la gente. No, miren que si Cairi 8 puntos, 7 puntos. Mi gente. Cairi viene de una lesión. Fuera el ritmo. No se engañe. Cairi es Cairi. Y va a caer Hayward. Ahí tienen los muchamacos del año pasado. Ahora, Yipadilla lo dijo cierto o falso. Lo que pasa es que usted se le olvida. Jason Tatum. Yipadilla lo dijo primero a través del filtro. El mejor rookie de su clase. ¿Con quién está entrenando en el verano? ¿Con quién? Kobe. Kobe Bryant. No. Se va a ir con LeBron James cuando se retire y no mete la pelota. Jason Tatum. Esa es la que hay. El equipo de Boston. Ustedes lo están viendo. Va así. Ahora, el equipo de Toronto. Y se los dije yo. Se los dije yo. Toronto gana el este. Que yo voy a Boston en el este. Pero si le gana porque tiene todas las herramientas. Porque sacaron al cagadito de DeRozan. Para afuera. Y lo cambiaron por un jugador de Jet. Super estrella. Kuwait Leonard. El equipo de Toronto. Tiene la oportunidad de ganar. Y se los di a ustedes. Llegan a ganar. Kuwait Leonard. Firma una extensión en Toronto. Si van para las finales. Ganan el este. Y Kuwait Leonard. Firma por 5 o 6 años. Ain't nobody going to a LA. Ain't nobody. Es un lose, lose situation con LeBron. Si él gana, él es el héroe. Y si pierde, todos son culpables. Ya estamos los llorando. Los llorones ya están sacando lágrimas. Van dos jueguitos. Pero no te ves bien. Porque no tiene puntos en la mano. El basquetbol no es meter 30. Es hacer lo que tienes que hacer. Para ganar el juego. Y eventualmente ganar el anillo. Y usted, Mabrón. Y su héroe mediático. You don't have it. Punto y se acabó. Necesitas a alguien que te salve. Deja solo a Durán. Deja solo a Curry. Deja solo a Thompson. A ver lo que te pasa. Deja solo a lo que lees. Diferencia de Scorebuckets. Esa es la pura realidad. Así que venimos con los análisis. El filtro. Se tienen que inscribir. En mi canal de YouTube. El filtro de show. YouTube. El que no se inscriba. No va a ver. No va a ver lo que venimos. Y venimos con cosas increíbles. Para que usted aprenda este deporte. Y no sea un zombi mediático. Nunca olvide. Yipadilla. El profesor. El filtro. De show.